Bueno, buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Outlast, vamos a continuar con la historia. Creo que tenemos que dejar al Padre Martín, si no me equivoco, a ver, déjenme ver. Sí. Recuerdo que vinimos de afuera, vimos un fantasma volando por ahí. Así que vamos a empezar con este capítulo, vamos a activar la visión nocturna, por si acaso. Bueno. Ahora, ¿por qué yo voy a caer? Ah, ahora entiendo por qué yo voy a caer esto. No. ¿Cómo vamos a empezar así? No, no, yo me voy para allá. Me voy para aquel lado. ¿Cómo iré para correr? Ay, Dios mío. Ahí hay una pila. No, acá no tenemos que venir por ahí. ¡Oh! Bueno, si así empezamos, no llego a terminar el capítulo por este, ¿eh? ¿Está cerrado? ¿Seguimos afuera o en qué parte estaríamos? Acá, 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 una escalera. Ay, Dios mío. Bueno, y este bicho es raro, ¿qué si no me pareció? Ay, no da nada. Lo que falta es que nos pegamos. Todavía no voy a cargar pila. Vamos a consumirla por completo. No, no sé si llegamos acá allá. ¡Uh! ¿De acá? ¿Será que tenemos que bajar? Yo pienso que tenemos que bajar. A ver. No. Lo cargamos porque ya no da más la pilita. ¡Ahí está, ahí está! ¡Esa era la luz del pelado! ¿Se acuerdan que nos alumbraba? ¿El magnitorio? ¿Tengo que salir? ¡Ah, no, no es la luz! ¡No es la linterna! ¡Es un foco! Yo pensé que era la linterna del peladito. Bueno. ¡Ah! Tengo miedo. Allá había una puerta, pero no sé si subir ahí. Primero vamos a revisar esa puerta por si hay alguna pila. Esto seguramente está cerrado, así que ni me acerco a este loco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No me voy a asustar. ¿Será que tenemos que saltar acá? ¿Pero no venimos acá? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Chicos, que escucho las cadenas de el loco ese que nos seguía antes. ¡Ahí viene! ¡Extrate las cadenas, chicos! ¡Uy! La cosa... Tendré que haber entrado ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡Salta, hermano! ¡Salta, hermano! ¡No lo puedo creer! Necesitan las cadenas acá Estoy asustado, ya estoy asustado Ya estoy asustado No se ve nada Nos vamos ¿Estamos saliendo? ¿Estamos saliendo? Creo que voy a... Recuerda, recuerda, recuerda Ay, Dios mío Bueno, no queda otra Uh, ¿así los matamos? No Estoy completamente perdido ¿No va a aparecer alguien acá? De ahí venimos ¿Y ahora? Ok, ok Acá, acá ¡Aaah! 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 ¡Ojo! ¡Ojo que nos va a matar! ¡Ojo que nos agarra! ¡Tenemos que enterarlo! ¡Tenemos que enterarlo! ¡Y acá! ¿Qué nos inventamos? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¡Vamos a ir, mas! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué me parece! ¡Ay! Creo que tenemos que ir. ¿Vieron en la parte esa que lo cruzamos? ¡Uy! ¿Está acá? O sea que lo cruzamos y yo lo encaré que si había un... ...pasellito angosto y había una entrada para la derecha que no la agarré y se vio de largo creo que tendria que haber agarrado ese camino asi que vamos a hacer eso ahora la cosa es donde esta el equipo me vuelvo estando como 3 pilas en este lugar nos vamos lo tengo atras lo tengo muy atras lo tengo pegado me he hecho todo contra la espalda bueno re exagerado pero lo siento lo siento ah no que locura es esto no no doy mas no doy mas espero que no se aparezca por favor que no se aparezca necesitamos pilas 3 o 4 en esa zona dios mi a ver esto deberia estar cerrado si si tenemos esto de par en par abierto que locura que locura ojo esta todo muy oscuro esta todo muy oscuro muchachos esta todo muy oscuro muchachos aca aca que locura guardando se escucho como que algo golpeo hacia arriba cayo un poco de polvo cual es el objetivo ahora el pabellón femenino ok yo creo que lo vamos a dejar por aca porque si no me voy a volar loco como con cada capitulo que grabamos se termina un pabellón ¿no? un poco ya van a llegar al suelo pero pronto no ¿quién habla? ah ¡el padre! 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 ok ahora si con este nuevo objetivo que nos marca ya lo dejamos por aca una locura una locura espero que les haya gustado chicos yo lo dejo por aca vamos a dejar la opcion de guardar y nos vemos en el proximo video adios